La Biblia Necesito su presencia en mi Su paz llena mi vida Y la quiero así Lléname su amor Me liberó Lléname su amor Me liberó Solo necesito Su presencia en mi Su paz llena mi vida Y la quiero así Lléname su amor Me liberó Lléname su amor Me liberó Y todavía queda tiempo Es preciso que Venganza el Señor Te está llamando Lléname su amor Me liberó Lléname su amor Me liberó Lléname y lléname Y lléname Señor Y lléname Y lléname Y lléname Y lléname Señor Jesús 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 Jesús